Media 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 que bien y yo soy lindo y que lo mejor no peco supongo que somos de orgánico de que a la forma de la gente asi y para que ya exista y yo estoy muy cansado que estén pa que lo bailes y te pongas loco que tengan pa la calle y te pongas yo doy la nota de un medio choco ya tu sabes cuando te loco le de paso esta eso ahora me he recuperado con los fedeli con party todos los días Delígano Boy Ética X No sé A donde quiera que hay un disco de caduras del agua escarabajo Digamos así Ya solo me impresiona Digamos así Tiene que traer una propuesta madura Digamos así Tiene que traer una propuesta madura Páselo Todas las chicas quieren ir sin cago Tiene que traer una personalidad, una magna que le trae a uno, una pasta trae, y cuando le llegue, aprovechase el comento y valoralo por el contenido de la policía. Yo tengo el saoco, esto es para que lo baile y te importa loco. Me está para la calle y te juro un poco. Yo soy la nota de un medio choco, yo tengo el saoco, yo tengo el saoco, yo soy la nota de un medio choco, yo tengo el saoco, como, como. A tu saco. Eso viene pronto para la deuda. El saoco, yo llamo a él. Pueden tirar 500 mil saoco, como. Como que caras, no hay sábado. Toma un poquito a cerdo, ma. En verdad, no hay que decirle. No es bueno. Es bueno. Lo pongo con la gente ya para que lo vea. Eh? Lo pongo con la gente. Escucha, ahí se vea. Dile de cuánto años que vas siguiendo, cual palabra que todas quieras que nos pusiste pielas. Esa para ella. Cuantos años hace? Cinco años, hola. Cinco años de la música, yo sento a ti, hola. No se diga, mamá. Paco ya de fin, claro, oye. Cinco años. Qué lindo. No, en verdad, a mí no me importa que tienen 100,000 ticos con un saoco, porque no van a mirar. Pero cuando ustedes van a tener presente, no van a recordar que yo tengo un dibujo que se llama. Yo tengo el saoco, poco, poco. No sé para que no bailes, tengo caluroso. Me da palanca, yo tengo un poco. Yo bailando, está de un medio de choco. Yo tengo el saoco, poco, poco. Yo tengo el saoco, poco, poco. No es para que lo baile y te ponga loco Te salga para acá y te pones un poco Yo doy la nota y un bebé y loco Yo tengo un saco, loco No es para que lo baile y te ponga loco No, es una amiga mía ¿Te vas a tocar? No, por favor, yo te... Dime ¿Y qué? ¿Tenés de qué? Las de los míos, tiene que yo soy altito ¿Me vas a verte? ¿Dónde está? Yo de la nota, mi mayor, yo de la nota ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo soy un can soon- ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese disco va a ser grande, va a ser más grande. Mira, tengo que ir a algo. Yo tengo ese algo, coco, coco. Ese es pa' que lo baile y se ponga loco. Se salga pa' la calle y te curo un poco. Yo soy la nota de medio choco. Porque yo no sabía, en la teoría vivo donde llega. Pero era medio choco. Ese es un príncipe raro ahí que se abre como un aire. Hicen un choco ahí, pero rapidito. El que jugó en eso fue una nota bacanísima. Aprende con el juego donde cuenta nadie. Es la vida donde cuenta. Nadie lo que dice que tú no sabes. A ver, a ver, a ver. Eso es que me lo sé. Tú lo pones que tú y yo puedo parar. Es verdad. No digas, digas, digas. Por ella cagó. La loca sabe todo eso. La loca, tengo un niño por la gigaica. Y ya sabes. Con el healer y de todo. Ella lo que pasa cuando Dique va a interrumpirme. Y ya sabes. Ya sabes, esto. que tal que tal que tal eso se llama salón oye oye que tal oye oye que tal oye que tal la loca tengo un barré otra vez me vas a apagar el brazo bueno y ahora tengo un barré y si entiendes la gente que son tuya nunca voy a borrar una 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 No me pueden venir a decir que no, que Saoco, que me quillo y le enseño pruebas de que tengo más de 5 años con ese nico que se llama Saoco y me quito el enemigo de ustedes, porque si me vienen dicen que es como un mediante del diablo. Gente líder que yo no compro a nadie, yo me invento mi vaina, yo mismo en nota bebiendo wing y gripear, el que quiera disculpar un huevo complico para que después esta tirando al toalla, yo se lo acepto, pero no me quieran inventar que yo soy un tipo demasiado original, yo lo que yo me invento es mi vaina mía, yo nada mas paro oyendo mi vaina mía y los tigres tu sabes le doy el break cuando me lo ponen la gente, la demente y ellos cularo, miren si llegan a los chamaquitos, porque yo no oyendo oyendo gente, para que el declaro, oye, tu has estado conmigo, yo lo vivo los de americanos, los de americanos, los de americanos, los de tabulito, yo no oyendo oyendo gente, para que ten claro, oye, no se confunden, esta loca, oye, 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 no se nos venga a discutir, que han ponerse unos rancos, lo despegamos del sistema, y seguimos nosotros pegados, número uno, tocando party, gracias a los chicos, como no somos los mal hechos, de nosotros, nosotros somos, hijo de dios, yo no te viene por un problema, que esta bien a todos, oye, a todos, oye, y 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